La carretera Panamericana o Cristóbal Colón es un conjunto de carreteras que se extiende por más de 25 mil kilómetros y une a la mayoría de los países de la parte occidental del continente americano. Su construcción se acordó en la Sexta Conferencia Internacional Americana celebrada en La Habana a principios de 1928. El gobierno de Estados Unidos elaboró la cartografía con la ruta tentativa. En México el mayor impulso a la obra se dio durante el gobierno de Miguel Alemán. El trayecto escogido fue de Ciudad Juárez a Helocotal, Chiapas, con un trazo de casi 3.500 kilómetros. La nueva vía propició la creación de una competencia que se realiza actualmente, aunque no con la extensión e intensidad con las que se efectuó durante los 50, la carrera Panamericana. Tal contienda se efectuó anualmente con participantes de diversos países que trajeron a México hermosos modelos de autos como Ferrari, Lancia, Maserati, Porsche, Mercedes Benz, Cadillac, Chrysler, Lincoln, Packard, Ford, Mercury y Dodge. Debido a accidentes mortales, el gobierno mexicano decidió suspenderla. En Oaxaca, la carretera Panamericana atraviesa las regiones de la Mixteca, los valles centrales, una porción de la Sierra Sur y el Istmo de Tehuantepec hacia Chiapas. La construcción de dicha vía articuló mercados regionales como el del Istmo y la Mixteca con la capital del Estado. Generó intercambio de mercancías y productos. Posibilitó mayor movilidad de la gente y propició que los estudiantes realizaran sus estudios en la verde antequera ante la imposibilidad de lograrlo localmente por la carencia de instituciones. Asimismo, fue el antecedente para construir otros caminos que articularon a las principales poblaciones de Oaxaca. La carretera de Yucudá a Pinotepa Nacional. La que une Guajuapan con Huacán. La ruta de Alvarado-Veracruz a Puerto Ángel. O la Transísmica. Estas cuatro rutas tienen su origen en la Panamericana o en algún punto se cruzan con ella. A finales del seccionio de Carlos Salinas, fue construida la supercarretera Oaxaca-Cuagnopala, que ha permitido viajar con mayor comodidad y reducir el tiempo de traslado a la Ciudad de México al articularse con la autopista México-Veracruz. Lejos quedaron aquellos días en los que viajar a la capital del país implicaba 10 horas, cuando el boleto se compraba en la vieja terminal del ADO y los vendedores anotaban los nombres de los viajeros en grandes cuadernos de contabilidad. Los conductores de los autobuses realizaban al menos una pausa durante el viaje para cenar y estirar las piernas, lo cual se agradecía, aunque el frío de la Mixtega calara intensamente los huesos. Si bien la Panamericana ya no presenta el movimiento vehicular de antaño, aún es una vía importante para el comercio que los pueblos mixtecos, costeños y serranos mantienen con los valles centrales. O es la ruta irrenunciable para dirigir nuestros pasos a una vela ismeña durante los calurosos y seductores días de mayo en Juchitán.